Mantener una dieta balanceada, evitar sedentarismo, cuidar la salud mental, son parte de los aspectos fundamentales que todas las personas deberían de seguir para mantener una buena salud. El doctor José Fabio Alfaro brinda algunas recomendaciones y explica cómo la población puede cuidar de su salud. El pasado mes de abril, en el Día Mundial de la Salud, que es organizado por la Organización Mundial de la Salud, en parte de esta celebración se dedicó el año a lo que es promover un envejecimiento saludable bajo el lema La Buena Salud Añade Vida a los Años. Bajo esta premisa, pues bueno, los especialistas médicos recomendamos y bueno, durante esta fiesta de la Organización Mundial de la Salud, alguna serie de medidas que van a prevenir y aunque parezcan obvias y algo repetitivas durante los diferentes medios y los diferentes profesionales que las recomiendan, realmente tienen un gran impacto en lo que es el nivel de salud de las personas, por eso es que se insiste tanto en ellas, ¿verdad? Básicamente los especialistas recomiendan principalmente mantener una dieta equilibrada y saludable, evitando el consumo de tóxicos, tóxicos pues podemos incluir acá desde el tabaco y el alcohol, así como la grasa de origen animal y todos aquellos alimentos que son demasiado procesados. El otro de ellos es evitar el sedentarismo y practicar algún deporte mínimo tres veces por semana. Otro aspecto fundamental es hacerse responsable de la propia salud, procurando consultar al médico y cumplir con el tratamiento y las recomendaciones indicadas. El cuarto punto es cuidar la salud mental, evitando el estrés, procurando una buena calidad de sueño y establecer distracciones sanas que sean prioritarias en nuestra agenda. El quinto punto, evitar situaciones de riesgo que nos pudieran conducir a accidentes, también acá incluye por ejemplo evitar la exposición prolongada al sol sin importar si lo hacemos con protección o no. Y el punto número siete, puedes procurar mantener un enfoque preventivo en todo lo que se relaciona a la salud, recuerde que es mejor prevenir que curar. Tenga en cuenta también que cualquier medicamento, aunque sean drogas o medicamentos prescritos por un médico, van a tener sus efectos secundarios, entonces siempre va a ser mejor consumir los menos medicamentos posibles. Algunos de ellos son estrictamente necesarios de acuerdo a la enfermedad o la patología que tengamos, pero a veces es mejor evitarlos si podemos potenciar nuestro estado de salud a través de otras prácticas más saludables, como siguiendo estos siete puntos que acabamos de comentar. ¡Gracias!